Ya sé lo que están pensando, que esto es una teleserie. Fíjense que no es una teleserie. Estoy aquí por otra razón. Estoy aquí porque quiero conversar con ustedes acerca del arte. El arte, el maravilloso arte. ¿Sabían ustedes que el arte es la mayor expresión de libertad? Entonces, liberémonos de una vez por todas de los prejuicios y de los pensamientos de que el arte es raro, que el arte es aquí, que el arte es allá. Libéremonos y sigamos nuestra vocación. Encontrémonos con la gente que sabe hacer arte, con la gente que tiene la valentía y el coraje de hacer arte. ¿Por qué el coraje? Fíjense que yo durante muchos años me he encontrado con personas que me han dicho que me hubiese gustado estudiar teatro, que me hubiese gustado estudiar música, me hubiese gustado ser bailarina o bailarín, que me hubiese gustado hacer cine. Y no me atreví. ¿Y por qué no se atrevieron? Porque una vez más, el prejuicio, el prejuicio del desconocimiento de estas profesiones maravillosas. Atrévanse a hacer arte. Soy Ana Ritz, decana de la Facultad de Artes de la Comunicación de la Universidad UNIAC. Y no era una teleserie, es la pura verdad, puro amor por el arte. Te invito el 20 y el 21 de octubre a protagonistas 2030. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!